Pues nos inspiramos en eso, en ayudar un poquito a la familia más necesitada y uno que ya es padre ya sabe lo que duele a un niño y por lo menos el día de rey levantarse y ayudar a la familia a levantarse con un regalito. Claro, nosotros hacemos un tatu de 7x7 en blanco y negro y ellos tienen que traer 30 euros y un regalito y eso luego después lo donamos a la asociación. Tenemos ya citas cogidas para hasta cerca del 3 de enero que dura la campaña y el año pasado la verdad que fue muy bien, sacamos por lo menos 200 y pico de regalos y la verdad que fue buena aceptación.